Bien, mucha atención, continuamos con más información, tenemos comunicación ahora con Kelly Orantes. Escuchemos, Kelly, adelante, la escuchamos. Presidente, si nos pudiera básicamente explicar lo que se ha realizado en esta reunión. Bien, se ha discutido ampliamente la situación de que faltan dos decanos para integrarse a la comisión. Para integrarse tienen que ser juramentados por el Congreso de la República. Esta situación se ha dado porque una decanatura en una de las universidades se encuentra vacante y el otro decano de otra universidad se encontraba en un viaje académico el día que fue la juramentación. Este último decano, que es el de la Universidad Mariano Galvez, se mandó un oficio al Congreso el día 9, que estaba de retorno en el país, solicitando ser juramentado a más tardar el día de ayer y poder integrarse a la comisión el día de hoy. Lamentablemente, por motivos que el Congreso conocerá, supongo que están en sesiones extraordinarias, el estado de calamidad y todas estas situaciones que están tratando, no les permitió juramentarlo. Y tenemos noticias no confirmadas de que algunos diputados están de viaje y que no va a ser posible juramentarles, sino hasta dentro de un par de semanas o más, cuando se pueda integrar el quórum del Congreso. Por otro lado, la universidad, la otra universidad tiene vacante la decanatura de derecho y mientras no tengan un decano, no podrá juramentarse, mucho menos integrarse a la comisión. Después de los aportes valiosos de muchos de los comisionados, se llegó a la conclusión de emitir dos oficios que le toca a la presidencia, a mí presentarlos, uno al Congreso de la República pidiéndole que proceda a la gubernamentación tan pronto como le sea posible y otra a la rectoría de la Universidad de Marroquín pidiéndoles que nombren un decano por el interés que tenemos en esta comisión que es vital para mejorar la justicia del país. Presidente, importante, usted mencionaba, pues espera un gran número de expedientes, recordemos que son casi 300 candidatos los que se deben escoger. Bueno, ayer el presidente del Congreso decía, hasta dentro de 15 días se podría hacer una próxima plenaria y allí juramentar a los dos comisionados que hacen falta. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Se complica el trabajo para ustedes? Porque el tiempo es corto, en octubre tienen que tomar posesión. El tiempo que se necesita es mucho menos del que usted acaba de mencionar, porque la ley manda que tenemos que presentar a estos finalistas 20 días antes del 13 de octubre. En un cronograma previo que como presidente he elaborado con mi equipo de apoyo, hacíamos cuentas que trabajando tres veces por semana sin descanso, a partir del día de hoy, terminábamos probablemente el 27 o 28 de septiembre. Y yo pedí, exigí que recortaran porque tenemos que cumplir con esa fecha. Así es que mientras más tarde empecemos este trabajo, va a ser muchísimo más pesado. Y lo lamento especialmente por los decanos, porque ellos tienen que participar en dos comisiones. Aparte de eso, yo sí quisiera que hubiera 3 mil, 4 mil, 5 mil expedientes, porque ahora con la transparencia y la justicia y la publicidad, ustedes son testigos, que le estamos dando a este proceso, queremos garantizar que la escogencia va a ser transparente y que vamos a escoger gente de valía. Pero solamente vamos a poder hacerlo si tenemos candidatos de valía. Entonces, mientras más vengan, mejor, trabajaremos. Esto lo hacemos por la patria, tenemos que trabajarlo. Y si tenemos que trabajar a la madrugada, tendríamos que hacerlo. ¿Se exhorta al Congreso, entonces, presidente, para que sea antes de esos 15 días que se juramente a los dos decanos que faltan? Bueno, con respecto a ese exhorto, yo creo que el exhorto va para todas las instituciones. Al Congreso, para que juramente a los decanos, tan pronto como les sea humanamente posible, en atención a los comisionados y en atención al pueblo que está esperando resultados, pero también un exhorto a la universidad que tiene vacante la decanatura para que la ocupe lo más pronto posible. Bueno, yo les agradezco mucho y estaremos conversando. A mí me da mucho agrado tratar con ustedes. Estos son parte de los detalles, entonces, del presidente de la Comisión de Postulación para la Elección de Cortes de Apelaciones. Es importante mencionar que justamente ayer inició la comisión también de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ocurrió lo mismo. Por falta de estos dos decanos, que uno es de la Mariano Gálvez y el otro es de la Universidad Rafael Andívar, ausencia, por ausencia de ellos, es que no se pudo integrar la comisión de postulación. Ellos también integran esta comisión de postulación para corte de apelaciones. Entonces, vuelve a ocurrir el mismo hecho. Ya se le ha hecho el llamado al Congreso de la República para que pueda juramentar a estos dos decanos. ¿Qué sabíamos nosotros hasta ayer? Bueno, que el de la Mariano Gálvez había llegado, sin embargo, por la agenda que se tenía en el Congreso, no se pudo juramentar. En el caso de la Universidad Rafael Andívar, pues el decano renunció a su cargo. Entonces, es tarea ya de la máxima casa de estudios designar un nuevo decano para poder nombrarlo y posterior a eso remitirlo al Congreso de la República y que este sea juramentado. Esto pues está atrasando el trabajo de las dos comisiones de postulación. En este caso estamos en la de la elección de cortes. Recordemos que son, lo mencionaba, casi 300 integrantes los que se deben de escoger porque la nómina que se debe de presentar debe ser del número doble de candidatos y allá al Pleno del Congreso, ya cuando se tenga lista y se entregue, ellos son los que a votación pues eligen a quienes serán los encargados de ocupar estos cargos que son por cinco años. Y recordemos que todo esto debe ser antes del mes de octubre. Específicamente ahora le voy a compartir el dato exacto según lo que está establecido en ley es que la posesión del cargo la deben de tomar el próximo 13 de octubre porque el periodo de cinco años concluye un día antes, es decir, el 12 de octubre. Esto es parte de la información entonces que nosotros podemos compartirles respecto al trabajo que ha quedado estancado por la ausencia de dos decanos de las universidades que anteriormente mencionaba. Asimismo, pues son diversas las actividades que hoy se tenían programadas en la agenda. Entre ellos puedo mencionar la presentación de los miembros de la Comisión de Postulación, así también la presentación del apoyo del equipo técnico y también la elección del secretario titular y suplente. Que hay que mencionar también que hay presencia de observadores, debo decir, de Naciones Unidas durante este proceso. Sin embargo, pues a causa de que ya se ha dado por finalizada esta reunión, ellos también se han retirado. Debemos recordar que el presidente de la República, el doctor Bernardo Arevalo, había solicitado también a la OEA presencia en la elección de estas cortes para que se pudiera llevar un proceso transparente. Sin embargo, hasta hoy ellos no han llegado, únicamente hemos visto a gente de Naciones Unidas. Alan, en la información en cámara, Francisco Pérez, regreso al estudio principal. Excelente, escuchábamos a Kelly Orantes, entonces, refiriéndose al trabajo que realizan los integrantes de la Comisión de Postulación, aunque de momento todavía queda estancado y no hay avances. En cuanto haya más información al respecto, aquí lo vamos a poner al tanto en TN23.